que reduce a por mi, eso fondo, fondo, sedente, no wey así quedamos y galleros, vámonos rápidamente con Juanito Live para saludar, miren, especiales a León Guanajuato, Juanito, León o donde estamos, desde donde, Salis Montosí o León León Guanajuato, un saludo especial allá, pal Bocho un saludo pal Piche Bocho desde Nueva York para ver si nos escucha el Piche Bocho con su saludo especial, damas y galleros y vámonos, tírate esa licenciado y que suene que suene, que suene que suene, que suene, que suene el pocho por aquí el pocho por ahí aza León Guanajuato, pocho que baila la licenci que baila la licenci que goza la licenci aza León aza León Guanajuato, papi en Bocho en Bocho en Bocho en medio metro y ya perro Luisillo Guanajuato capital sonido cremas de León y sonido majata Pura Pichu Pura Pichu Pura Pichu Pura Pichu Pura Pichu Venimos a donde venimos se baila se goza y se fuma Pura Pichu Pura Pichu Pura Pichu Pura Pichu Hola Leslie, la reina mamacita, la pipsa y la pipsa y güey, dale flaco, el Thor, Dominicano, Disco Body, Ortega, Rayo Blaster, ahí. Hula, 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 ahí está para la chica de Azule, la más atractiva de la banda, hula, 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 sonido, hula, 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 hula. ¡Eh, eh, eh, eh! Juanito Lai, de Celgabacho Juanito Lai, Juanito Lai. Con la chela Rim, con la chela Rim, con la chela Rim. Bailando, cheleando y cotorriando, y Lai. Saludos, Llegó al auténtico originario. Juanito Lai, Juanito Lai, Juanito Lai, Juanito Lai. Willis Woods, hermano Romero, Vicentavioso, Stevie Chicona, El Oso Nueva York, Eva, Emisa, Romero, adictos, el testo y güey Choco me da, que ya camita el sol de la perra Venga, muchulota Todos creen y ya vamos a poner Dice Garosano Buscando Puro Pitufate Ya te lo sabes Freddy, Cali, Colores, Vasco Cachorro, Scrappy El Chano Ese Chano Puto, El Gallo, Juanito Almeida Shandale, Guatemala Saludatutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Es la que el cachorro, el fanny, el barra, colores Echando maravilla, toda la banda pitufinza y hueve Pura 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 Sonido a tu turismo Ritmo suave Puro inalcanzable, puro inalcanzable Ese es J Y toda la seguridad Ahí fue Sonido a tu turismo Sonido a tu turismo Continuamos, continuamos No importa lo que de mi se diga